15 de junio, qué gusto me da saludarte en este momento. La meditación para hoy se titula Llene de bondad a cada voluntad. Segunda de Tesalonicenses 1.11 nos dice que nuestro Dios llene de bondad a cada voluntad. Es el partido decisivo de la serie. La Universidad de Occidente de Oregon se enfrenta a la Universidad Central de Washington. Hay dos corredoras en base y viene a la caja de bateo Sara Tukolsi. Aquí viene el lanzamiento. Sara hace swing y la bola va bien atrás, bien atrás y cruza la verja. Es la primera vez que Sara da un cuadrangular en toda su carrera. Llena de emoción y aires triunfales comienza su recorrido. Al pasar la primera base se rompió el ligamento de la rodilla y no pudo continuar su recorrido hacia la segunda y tercera base. Qué situación insólita. ¿Cómo podría resolver? El árbitro, que fue muy claro. Si Sara era sustituida por una corredora emergente, entonces el batazo no sería un cuadrangular, sino un sencillo. Por otro lado, las reglas prohibían que Sara hiciera el recorrido siendo ayudada por una compañera del equipo. Mientras los árbitros y los líderes de los dos equipos trataban de encontrar una solución, Mallory Haltman y Liz Wallace, dos jugadoras del equipo contrario, preguntaron ¿Podríamos nosotras cargarla para que ella complete el recorrido? El árbitro dijo que eso no estaba prohibido, así que Mallory y Liz, en un acto de heroísmo deportivo, tomaron en sus brazos a su contrincante y la ayudaron a completar su cuadrangular. La experiencia de estas jóvenes pone de manifiesto lo dicho siglos atrás por el apóstol Pablo. Contra la bondad no hay ley. La palabra griega traducida aquí como bondad es aganosaine, un vocablo que alude a una cualidad moral positiva que se caracteriza especialmente por el interés en el bienestar de los demás. ¿Acaso no fue eso lo que hicieron Mallory y Liz, aún sabiendo que si ayudaban a Sara, su equipo quedaba fuera de la competencia? ¿Prefirieron ser bondadosas a ser ganadoras? Ellas demostraron que ser bondadosas prima sobre nuestros intereses personales. Pablo identificó a los creyentes de Roma como llenos de bondad. Romanos 15.14 Siendo que la bondad es un don que nos concede libremente el Espíritu Santo, asegurémonos de entrar en contacto con Él cada día, para que nuestra bondad al actuar esté siempre llena de ese rasgo, que se caracteriza por un genuino interés en el bienestar de los demás, por encima incluso del propio. Eso es algo que sólo puede venir de Dios, que Él llene de bondad cada voluntad nuestra. Que Dios te bendiga, apreciado amigo oyente, y te espero mañana para compartir una nueva meditación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!